Sí, sí, el consumo es de hoy. De hecho, hoy hay una noticia que, bueno, hay varios estudios y tal que de todas las regiones españolas. Y entonces lo que es el gasto se divide en lo que es regalos, alimentación y vacío. Y la hostelería es un componente muy importante, ¿no? No sé si ya estamos. No, estoy dando unos planitos para... Eso quería preguntarle yo, porque llevan la hostelería, pero el gasto privado de las familias también lo llevan. O nos pueden venir del consumo privado. Entonces, sí que notamos que siguen quedando muchos amigos, etc. Lo que decimos el consumo privado, ¿no? O de la familia. O sea, que por una... Empezamos, si quieres, Ana. Sí, dos segundos. Cuando Javi... El problema de las inversiones, el problema fundamental es la situación que se puede crear respecto al empleo. Les han bajado a lo largo de este año en torno a un 25% de las ventas. Sobre todo en el ocio nocturno puede subir hasta un 30% y entonces, lógicamente, cualquier medida prohibitiva, de la manera que se está planteando, que es una prohibición total, pues puede hacer mucho daño en el consumo. Y eso es lo que más nos asusta. Claro, eso puede crear problemas añadidos a nivel de... Pues botellón y de... A nivel, efectivamente, de... Pues... Y eso es complicado también de gestionar. Entonces, estamos hablando que, bueno, muchos empresarios que hablamos con ellos, en estos momentos, pues nosotros lo que estamos pidiendo es que no tomen esta medida, tómela dentro de un año, un año y medio, y nosotros no entramos en absoluto en temas de salud, todo lo contrario. Nosotros estamos también en contra del tabaco, pero lo que sí que decimos es... Bueno, nuestros problemas... ¡Gracias! ¡Gracias!